donde salí campeón Panamericano y después posteriormente a Europa, Eslovaquia, donde salí campeón del mundo. Así que, bueno, bienvenido sea el aporte del municipio de nuestra ciudad. ¿Qué se viene, Pablo? ¿Qué se viene? Bueno, todos los años comenzamos con los clasificatorios. Primero clasificamos en los campeonatos croaveses al campeonato argentino, luego en el campeonato argentino, clasificados para los torneos internacionales. Arrancaremos en marzo del año que viene, con el objetivo puesto en Canadá, que es el mundial del próximo año, en el mes de noviembre. ¿Cómo te entrenas para eso? El entrenamiento es durísimo, el entrenamiento de potencia o fuerza máxima es siempre más allá del límite. Es, todos los días, trabajar entrenando, comiendo, descansando, bueno, en un deporte que es totalmente amateo, donde te tenés que hacer cargo de todos los costos, es bastante difícil, ¿no? En otros países, contra los que competimos nosotros, son totalmente profesionales. En Europa, me enfrenté con gente que es totalmente profesional, viven para, justamente entrenar, comer y descansar. Acá es un poco más difícil, pero bueno, ponemos el pecho y vamos para adelante. Para la gente que no sabe, ¿de qué se trata bien la competencia? ¿Qué consiste? El powerlifting es un deporte de fuerza máxima, es una sola repetición en ambientes cerrados, con los elementos propios del deporte, que son comúnmente llamados en el gimnasio pre de banca, sentadilla y peso muerto. Nuestro deporte tiene otro nombre, pero para que la gente lo entienda, esos son los tres ejercicios de fuerza máxima. En una repetición tenés que mover todos los kilos que puedas. Bueno, para que tengan una idea de los kilos que se manejan, yo tengo el récord sudamericano en 190 kilos en pre de banca. Son pesos que habitualmente uno en el gimnasio no está acostumbrado a ver. Muchas gracias.